Y esto es Código de Amor Una noche más sin ti, yo no conseguí dormir Nuestra cama está vacía, cama noche y día Le falta verte aquí, yo no consigo entender Porque tú te has marchado Si yo te pido perdón, mi pobre corazón De tristeza llora Si estuvieras aquí, cerquita de mí Yo sería feliz Pero como tú estás, tan distante de mí No puedo ser feliz Si supieras lo que yo, yo siento por ti Volverías a mí Para borrar el dolor que tengo en mi corazón Lastimándome Una noche más sin ti, yo no conseguí dormir Nuestra cama está vacía, reclaman No hay noche y día, no hay falta verte aquí Yo no consigo entender Porque tú te has marchado Si yo te pido perdón, mi pobre corazón De tristeza llorar Si estuvieras aquí, cerquita de mí Yo sería feliz Yo sería feliz Pero como tú estás, tan distante de mí No puedo ser feliz Si supieras lo que yo, yo siento por ti Volverías a mí Para borrar el dolor que tengo en mi corazón Lastimándome 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 Gracias por ver el video.